Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondría se fue y me dejó Tengo un poquito desaparecido Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelve Por todos lados Perdió temperano Ay golondrina Dime que vuelve Cuando regresen De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina Se fue y me dejó Tengo un poquito desaparecido Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tardo o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regresen De nuevo el verano Tardo o temprano 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 Gracias por ver el video.